Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes. Sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos cuatro pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos dos sistemas termodinámicos, como estos dos globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico, hemos puesto en contacto dos gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más, y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta, las presiones se han igualado, hay equilibrio. Pero, eh, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico, el gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos dos sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido, el cuerpo más caliente transferirá su energía, en forma de calor, al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay dos magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era. Así que le pusieron un nombre. Entropía. Bien, dicho todo esto, estáis listos para ver las leyes. Vamos allá. La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, oh vaya crespo, qué sorpresa. Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva, no puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta, o deja igual, la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso, has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando qué demonios es la entropía, y por qué tiene que aumentar siempre, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. Ey, pero Crespo, la entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad. Ok, me vuelvo a hacer cargadores. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de denunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él. Nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos. La física estadística. Pero esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Y gracias por vernos.